Señor, Tú conoces aquellos hogares que desean tener una familia, un hijo, y no pueden por diferentes motivos que sólo Tú, mi Señor, conoces. Hoy te pedimos por todas aquellas mujeres que sufren y luchan por quedar embarazadas y dar vida en su vientre a su hijito, y llegar a ese momento tan deseado y tan especial como lo es el nacimiento de su bebé y tenerlo en sus brazos. Te pedimos, Señor, que acojas esta oración, que la hacemos con devoción a Tu Madre y Madre nuestra, que ella interceda por estos hogares que desean dar vida, que desean tener una familia, un hijo. Virgen de la Dulce Espera, a Ti depositamos con amor esta oración. Bendita seas, María, Virgen y Madre. El Señor te llenó de gracia y alegría en la Dulce Espera de Jesús. Te rogamos por los esposos que desean el don de un hijo. Ayúdalos en esta esperanza y a apoyarse en el camino de la vida. Acuérdate de los que han abierto su corazón a la adopción. Manténglos en la alegría de su generosidad. También, únete a quienes han recibido los hermosos nombres de Padre y Madre, para que contigo den gracias a Dios por su grandeza manifestada en el niño recién nacido. Finalmente, recógenos a todos en el gran abrazo del Espíritu Santo, para que mostremos al mundo que podemos vivir como hermanos, porque todos somos hijos de Dios. Que así sea. Amén, amén y amén.